Se espera que en los próximos días se tenga un descenso considerable de la temperatura y algunas lluvias para el fin de semana. Sobre estos datos abundó el meteorólogo de Protección Civil, Enrique Chávez Sevilla. Cómo no, mira, seguimos con una influencia de una masa de aire continental polar modificado que se encuentra sobre el este, centro-oeste de los Estados Unidos de Norteamérica. Está formando una pequeña elongación de alta presión que se llama cuña y que llega hasta la península de Yucatán. Estaba impulsando un frente frío, pero ya nos llegó a nosotros nada más como una vaguada. Lo estábamos considerando como un frente frío y como se debilitó, perdió sus características. Ahorita simplemente una vaguada, que es la que nos ha estado haciendo que se nuble el cielo por las mañanas y que tengamos algunas precipitaciones por las mañanas, por las tardes, tal vez tengamos algunas precipitaciones más. Y esa masa va a estar vaciándose sobre nosotros. Viene otra que viene un poco más atrás y que va impulsando otro frente frío y que estoy estimando yo que nos va a llegar para la próxima semana a partir del jueves de la próxima semana. Viene otro frente frío y eso nos va a seguir teniendo las temperaturas templadas a frescas por la mañana y templadas el resto del tiempo, por la noche un poco templadas también, tendiendo un poco frías. Y como te digo, algunas lluvias. Cuando llegue el frente frío vamos a tener algunas lluvias más. Agregó también que hay que tomar las percusiones pertinentes para evitar enfermedades respiratorias, sobre todo en los niños. Se recomienda a la gente que se protejan de las mismas para que no tengan problemas de salud, que se pongan un suéter, una chamarra, que tengan alguna cobija, algo que les cubra el frío, porque vamos a empezar a tener cada masa de aire que baje, cada día vamos a empezar a tener más tiempo, más tiempo la sensación térmica baja y las temperaturas también van a ir bajando poco a poco en cuanto se acerque la época del invierno que es el día 21, 22 de este mes de diciembre. Entonces, sobre todo la gente que vive en las partes fuera de la ciudad, un poquito alejadas de la ciudad, donde hay menos concentración de casas, habitación y de gente, pues ahí se siente la sensación térmica más baja, también las temperaturas. Y si a eso la unas a que se van a subir a transportar en una motocicleta, pues les baja más la temperatura. La gente tiene que estar consciente de eso, protegerse de esas temperaturas para evitar tener algún problema de salud, tomar mucha vitamina C. Y con eso, te digo, tenemos un poquito de oleaje sobre la rara de Cozumel, hay que tener precaución para la navegación marítima, sobre todo cuando se aproxima un frente frío, que puede provocarse también alguna tromba marina en el mar. Además de que señaló que oficialmente ha concluido la temporada de huracanes con un registro de un saldo blanco para Cozumel y 17 fenómenos presentados en esta temporada. Tuvimos 17 eventos con nombre y de esos 10 fueron huracanes, en sus diferentes categorías de intensidad de la escala Zafil-Simpson y tuvimos 7 tormentas tropicales. Superó la expectativa, se habían mencionado que se iban a tener 14 de 14, 16. Lo superamos por 2, como les había comentado yo, por que el fenómeno del niño se debilitó y eso fue que se calentó un poquito las aguas del Atlántico. Tuvimos un poquito más de actividad de lo que se había pronosticado. Con imágenes de Eduardo Baca, informó Iván Maldonado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!